Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en mis días, infantiles de ayer, bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, por un hondo placer. Sabes mi ansiedad y haces un placer, de las penas que tu orgullo forjó para mí. Bonita, hazte besos tu espejo, para ver si así dejo de sufrir tu altitud. ¡Gracias! La sinceridad de tu espejo, puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer, de las penas que tu orgullo forjó para mí. Bonita, hazte besos tu espejo, para ver si así dejo de sufrir, de sufrir tu altitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!